¡Hola chicos! Hoy veremos como un genio duplica a Masha y Oso se queda muy sorprendido. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Ay Oso! Creía que el tren pararía por aquí. ¡Oh mira! Pero si ahí están las vías. Vaya, tendremos que esperar porque aún no ha pasado. Masha, no te preocupes, ya llegará. ¿No lo ves? Que tardará un tiempo. ¡Oh vale Oso! ¿Y qué te parece si mientras tanto jugamos? ¡Oh! ¿Y a qué jugamos Masha? Me parece una buena idea, pero ¿cuál es el juego? Mmm... Podríamos jugar al escondite Oso. Sería divertido. ¡Oh Masha! Pero podríamos perdernos. No conocemos estos sitios. ¡No nos perderemos Oso! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Escóndete! ¡Oh vaya! Creo que en esta cueva estaré bien escondidito. Hay un catos que pica un poco, pero... ¡No resistiré aquí! ¡Oh vaya! Estoy demasiado gordo. Creo que no me tapa muy bien este cactus. Pero bueno, la cueva es del mismo color que yo, así que... Masha no me encontrará. O eso espero, al menos. Hola señor. ¿Quién es usted? Estoy jugando al escondite con mi amigo el Oso. Y quería preguntarle si podría dejarme esconderme en su caballa. ¡Oh vaya, niñita! Dejaré que te escondas en la tienda, si después te tomas una pócima secreta. ¡Oh! ¿Pero en qué consiste esa pócima secreta? Nada malo, niñita. Nada malo. No se preocupe. ¡Ah pues! De acuerdo entonces. La tomaré. Déjeme esconderme. Pues... Tiene la tienda libre. Venga, pase. Muchas gracias señor genio. Entonces ya tengo escondite para esconderme. Seguro que Oso así no me encontrará. Oh, seguro que no la encuentra. No se preocupe. Muy bien, pues ya tengo escondite. ¡Genial, genial! Pero si grita tanto, no encontrará. ¡Uy! Es verdad. Voy a esconderme por aquí. Seguro que no me encuentra. Yo guardaré silencio. Oh vaya, Masha no sale de su escondite y yo ya me estoy preocupando. Voy a ponerme a buscarla. A ver, veamos por aquí. Vaya, no la veo a simple vista. Hola señor. ¿Ha visto usted a una niña rubia? Hola señor Oso. Yo no puedo decir nada. Simplemente mire por sus propios ojos. Tiene buena vista señor Oso. Permítame mirar entonces. Oh vaya, Masha. Te he pillado. Estás ahí. Estás ahí, Masha. Venga, sale enseguida. ¿Qué haces en la tienda de un desconocido? Estaba preocupado. Menos mal que te he encontrado. Ya se me hacía muy largo el juego, Masha. Oh vaya, no te preocupes, Oso. Estaba en la tienda de este señor tan agradable. Pues bueno, vamos a irnos, Masha. Venga, ¿estás preparada? No, Oso. No puedo. Le he prometido a este señor que me tomaría una pócima mágica. Oh Masha, ¿pero cómo haces eso? Tendrás el poder de duplicarte, niñita. Oh, genial. ¿Lo veis, Oso? Además, podré duplicarme. Así todo será más fácil. Oh Masha, ¿por qué te lo has tomado? Ahora puedo duplicarme, Oso. Estoy aquí. Y aquí, Oso. Estoy aquí. Y también aquí, Oso. Oh, para de duplicarte, Masha. Por favor, me estás mareando. De acuerdo, Oso. No volveré a hacerlo. Pues eso espero, Masha. Vámonos a casa. Hola chicos, ¿con qué ha duplicado el genio a Masha? Con una pócima con una varita. Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola chicos, hoy veremos cómo Masha y Oso se van de compras. Y además, a Masha le roban dinero en el cajero del banco. ¿Estáis listos? Vamos a verlo. Masha, yo pronto nos vamos de vacaciones. ¿Tienes ganas de ir? Ah, por supuesto, Oso. Tengo muchas ganas de irme de vacaciones. Yo me lo imaginaba, pero sabes qué nos hace falta, Masha. Una maleta. Oh, sí, es cierto. Yo no tengo ninguna, Oso. Es hora de ir a comprárnosla, porque si no, no podremos llevarnos todas las cosas que necesitamos. Pues claro, Masha. Es totalmente necesario. Podríamos ir al centro comercial para comprar una maleta nueva. Venga, vamos. Por aquí, Masha. Sígame, venga. Ya voy, Oso. Espérame. Oh, mira que hay Oso. Oh, es un puesto de helados. ¿Qué te parece, Masha, si voy a por unos antes de ir a compras? Oh, me parece bien, Oso. Te esperaré aquí sentadita mientras vas a comprar los helados. Yo lo quiero de fresa, Oso. No te olvides. De acuerdo, Masha. Allá voy. Hola, señorita. Quería un helado de fresa y otro de chocolate. De acuerdo. Ahora mismo se lo pongo. Son helados naturales y recién hechitos. Espero que os gusten, chicos. Oh, muchas gracias, señorita. Lo comeré con mi amiga Masha. Estará muy rico. Aquí tienes, Masha, la chica que me lo ha dado. Era muy simpática. Ah, muy bien, Oso. Ven, siéntate conmigo. Vamos a comérnoslo aquí sentadito. Seguro que nos lo pasamos muy bien. Después vamos a coger fuerzas para ir de compras. De acuerdo, Masha. Me sentaré aquí a tu lado. Oh, qué rico está este helado de chocolate. Oso, el mío está mucho más rico porque es de fresa. Me encantan las frutas y la fresa todavía más. Oh, a mí también me gusta Masha, pero prefiero el chocolate. Mmm, que pronto se acaba. Oso, ya estamos listos para comprar nuestra maleta. Oh, sí, Masha. Desde luego ya tenemos la barriguita llena. Ja, ja, ja. Sí, Oso. Claro que la tenemos llena. Llenita de helado. Oh, sí, Masha. Venga, vamos. Mira, Masha. Esta maleta lila es muy bonita. A mí me gusta más la verde, Oso. Me encanta la verde. ¿Podemos llevárnosla? Claro, Masha. Hola, señorita. Quería pagar esta maleta de color verde. Oh, le encanta la verde. Venga, paga la Masha. Son 20 euros, chicos. ¡Oh, vaya, Oso! Se me ha olvidado sacar dinero. Tendrás que acompañarme. Oh, desde luego, Masha. Te acompañaré. Gracias, Oso. Venga, ven conmigo. Desde luego, Masha. Vamos. Oh, mira, Masha. Aquí hay un cajero. Aquí podrás sacar el dinero para comprarte la maleta. Oh, sí, Oso. Venga. Ay, mira, ya sale el dinero. Oh, oh, que se lo lleva, Oso. Se lo lleva. Policía, policía. Seguridad. Un ladrón nos ha robado, señor agente. Estaba sacando dinero y se lo ha llevado todo. Calma, señorita. Pero ¿cómo voy a estar calmada si iba a comprar mi maleta con ese dinero? No se preocupe. Pondremos una denuncia. Y encontraremos al ladrón. Eso espero, señor agente. Venga, Oso. Vamos a acompañarlo. Oh, vamos, Masha. Creo que me espera un día muy largo. Desde luego. Hola, chicos. ¿De qué color era la maleta que le gustaba a Masha? ¿Verde, azul o roja? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! Hola, chicos. Hoy veremos una nueva misión de la patrulla canina. ¿Qué pasará? ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Haya, Chase! ¿Dónde está Skye? Hace varios días que la estoy buscando y no la encuentro. Yo también hace varios días que no la veo. Debe estar enfermita, Rocky. Oh, vaya. Sí, es una pena. Debería estar jugando con nosotros. Sí, Chase. ¿Qué te parece si bajamos por el tobogán? A mí me encanta. De acuerdo, Rocky. Vamos al tobogán. ¡Venga! ¡Uy! Espera un momento. Chase al centro de mando. Tenemos una misión. Chase al centro de mando. Rocky, gracias por acompañarme. Venga, sube conmigo junto a Ryder, que seguro que también te necesita. Oh, de acuerdo. ¡Hola, Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, chicos! Os necesito para una misión. ¿Estáis listos? Tendréis que ser muy rápidos. Alguien os necesita. De acuerdo, seremos rapidísimos. Sí, seremos más rápidos, pero... ¿Qué ha pasado? ¡Eso, eso! ¿Qué ha pasado, Ryder? Cuéntanoslo. ¡Venga! Tendréis que reparar un coche. ¿Oh? ¿Un coche? ¡Tranquilo, Chase. Yo sé arreglar coches muy bien. Chase, Rocky, espero que seáis muy rápidos porque ya lleva tiempo la mujer allí y tiene que dar de comer a sus animales de la granja. Así que sed rápidos. ¡Lo haremos lo mejor posible! ¡Están ahí nuestros coches! ¡Los llevaremos, Ryder! ¡Sí, los llevaremos! ¡Por supuesto! ¡Los he puesto ahí para que llegáis lo antes posible! ¡Venga, chicos! ¡Apurad! ¡Allá voy! ¡Ahí voy yo también, Rocky! ¡Listos para la misión! ¡Adiós, Ryder! ¡Buena suerte, chicos! ¡Hola, señorita! ¿Qué necesita? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, señorita? ¿En qué podemos ayudarle? Nos lo ha dicho Ryder más o menos. ¡Hola, chicos! Supongo que Ryder ya os ha avisado, pero... Se me ha estropeado el coche y yo tengo muchos animales para darle de comer en la granja. Necesito llegar enseguida. Si no, se morirán de hambre. ¡Oh, no se preocupe! ¡Esta es una misión para Rocky! ¡Sí, es una misión para mí! Estará como nuevo en unos instantes. ¡Será muy fácil! ¡Oye, espero que no tarde mucho! Tranquila, Rocky no tardará nada en arreglar el coche. ¡Listo, chicos! ¡El coche ya está más que arreglado! ¡Ahora solo queda probarlo! ¿Y si se me estropea de nuevo, chicos? ¿Qué haré? ¡Por favor, ayudadme! No te preocupes, iremos detrás tuyo y así nos aseguraremos de que tu coche vaya perfecto. ¡Gracias, chicos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos, Rocky! ¡Hola, chicos! ¿De qué color es el coche de Chase? ¿Azul o verde? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.